No eres mi novia No eres mi madre No eres mi esposa No eres mi amante No eres mi hembra No eres mi querida No se lo que eres Pero quien le pone nombre A lo que el hombre no tiene Quien necesita promesas Si deja tu olor en mi cama caliente Quien necesita el futuro Si en tu lengua veo mi único presente Que a mi me gusta encontrar Tu fraguita en el suelo Hay que ver tu ropa Donada en mi casa Dentro de ropero Nuestro amor no es de alianza Ni de aniversario Ni de sacamilla Ni de sodiado Si somos en verdad Todos halcones en el cielo Todos perros en un chaleco Lo mismo nos da porque lo nuestro Y si lo nuestro es nuestro Que sabrás El cuerpo que se evite solo con su fuego Y el viernes tu te vas Y el martes vuelves a llamar Y el jueves llega pa' regar La flor salvaje de nuestro deseo Que sabe nadie Si no tiene nuestro amor Ni corra, ni ley, ni dueño Que nuestro amor son dos banderas en el fuego Y no el aburrimiento del amor Que nos corregó ¡Gracias!